El Centro Cultural Padre Manuel será el escenario. Del 20 al 24 de septiembre se celebrará esta exposición filatélica de carácter internacional que se completará con visitas guiadas para conocer todos los detalles de la muestra y otras actividades complementarias. Entre estas actividades quiero destacar que por la coincidencia de fechas aproximadas con la Semana Internacional de Cine va a haber dentro del propio programa de acto de la Semana Internacional de Cine unas colecciones de sello relacionadas con el cine fantástico, con fantasía en general, que estarán vinculadas. Fue en el año 87 cuando la sociedad filatélica Eurosophy hizo la primera de estas muestras. Fue precisamente aquí, en Estepona. Ahora, 25 años después, regresa con mucho más que mostrar. La exposición primera fue en 1987, en lo que hoy día es el Museo Municipal, que acoge la colección temporal de Ángel Garó. Y entonces aquí estamos, una fotografía de aquella época. Un encuentro para coleccionistas e interesados que tiene un claro objetivo. El objetivo, por recalcarlo, de presentarlo tan pronto es porque nuestro interés es el que la gente de Estepona y de la zona sean los auténticos protagonistas. Nosotros somos simplemente los impulsores de una idea, algo que hemos hecho, gracias a Dios, en los últimos años muchas veces y que lo que queremos es volverlo a hacer en una ciudad que nos ha acogido, señor alcalde, con los brazos abiertos y eso es de muy, muy de agradecer.